El tema del miércoles de Morales el día de hoy es sencillo, equipos y jugadores a deber o que dan impresión de que quedan a deber y en Denver queda de ver quizás en la mente de algunas personas su eje, Nikola Jokic, el jugador más valioso en las últimas dos temporadas y tiene una oportunidad de conseguirlo en una tercera temporada si le interesase y si jugase a ese nivel y es algo verdaderamente inusual. Escuchen este dato, el último jugador en ganar premios de jugar más valioso en tres temporadas consecutivas, Larry Bird entre el 83 y el 86. Bird es uno de tres que lo logró, hay otro de Boston, Bill Russell que en paz descanse y Will Chamberlain que también en paz descanse. No lo logró Michael Jordan, no logró Magic Johnson, no lo logró Karl Malone, no lo logró Tim Duncan, no lo pudo lograr Shaquille O'Neal, que en paz descanse Kobe Bryant, tampoco lo ha podido lograr entre los activos LeBron James, Steph Curry o Giannis Antetokounmpo. Pues algo verdaderamente extraordinario, o sea, se da muy muy poco. Nikola Jokic tiene esa oportunidad si obtuviese el premio de jugar más valioso esta temporada, lo que pienso y después me comentarás Carlos que me parece que le importa absolutamente nada menos o eliminado, pero el comienzo de campaña de Jokic definitivamente es algo que es distinto a los que nos tenía acostumbrados en estos dos años en que fue el MVP, está su producción en general, su rendimiento en general ha caído en algunos rubros de forma verdaderamente notable y te das cuenta que regresa Jamal Murray, regresa Michael Porter Jr. y está tratando de entregarlo. Los minutos han caído, los intentos al aro por 100 posesiones ha caído notablemente, también han caído los tiros libres, o sea, menor protagonismo anotador, la tasa de uso ha caído vertiginosamente, este tipo es el que mejor toma decisiones con un balón quizás en toda la NBA y está tocándolo a los menos para que los demás lo hagan, que tienen menos juicio y eficacia que él. Ahora, lo increíble es que aún con este bajón estadístico y con una eficiencia de tiro global que ha caído del año pasado a este año también, o sea, que está tirando peor, aún con todo esto, la diferencia de él estar en cancha o no representa 21 puntos por 100 posesiones a favor del equipo Denver este año contra 10 el año pasado. O sea, ha aumentado, ha prácticamente duplicado la diferencia de su impacto en cancha de cuando no lo está del año pasado, aunque la eficiencia defensiva está básicamente donde estaba en el pasado, Carlos. ¿Cómo ves a Jokic? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué está pasando con el equipo de Denver? Y si está sacrificando algo, ¿con miras a qué, Carlos? Sí, obviamente la ofensiva de Jokic ha pasado por sus manos de una forma importante en las últimas dos temporadas, precisamente las dos temporadas de MVP, el contar intermitentemente con Porter, el no contar con Murray, son jugadores que hay que integrarlos poco a poco y hay que integrarlos ofensivamente más que nada, porque yo no creo que la llegada de estos dos jugadores te vaya a mejorar la defensiva del equipo. O sea, este equipo es un equipo de medio de la tabla, defensivamente lo ha sido ya por los últimos cinco años, yo creo que ahí se va a mantener en el medio de la tabla, pero donde pueden mejorar mucho es en la ofensiva porque tienen dos cañones grandes con los que no contaron básicamente el año pasado. Y estos dos cañones grandes se integran básicamente quitándole protagonismo a Jokic, que como muy bien mencionaste, la única razón para mantener el protagonismo en las manos de Jokic sería buscar ese tercer título de MVP consecutivo, que a él lo tiene sin cuidado alguno. Tan es así que el año pasado, que sí fue MVP por segundo año consecutivo, se le preguntó a mediados de temporada si era importante para él el MVP, ¿cuánta importancia tenía? Y dijo ninguna, ninguna en absoluto. Yo lo que quiero es jugar mi baloncesto y ayudar a este equipo a ganar. Y no creo que lo hice de la boca para afuera, Álvaro, yo creo que esa es la personalidad de este jugador, ese es el equipaje con el que él llega a esta liga, porque llega del baloncesto serbio, donde la contribución del grupo es más importante que la contribución de la estrella. De hecho, hay técnicos serbios que tan pronto ven a un jugador que se destaca un poquito, lo bajan para que esté al nivel de sus compañeros, lo han hecho anteriormente. Le pasó a él, Carlos, yo estuve en Serbia, en Belgrado, en el repechaje de los Juegos Olímpicos de Río, donde él era el joven NBA del equipo, terminó ese torneo como el jugador más valioso de Serbia, pero sin lugar a dudas. Y en la entrevista final, Sasha Djordjevic no lo invita al podio para que la prensa serbia lo entrevistase. Y era el claro jugador más valioso del equipo, y dijo, no, no, bájate, bájate del caballito, tranquilízate, no se te llene la cabeza de humos. Yo me pregunto, Carlos, culturalmente, este chico vive en una burbuja, o sea, vive aislado, como mencionas, y vive en una burbuja muy familiar, o sea, de sus hermanos, su esposa, su familia, tiene un retoño. Me imagino que se comunique también con sus entrenadores en Serbia, con sus padres, con su familia. Y yo me imagino que él tiene un pie en la NBA y un pie en Serbia, culturalmente, mentalmente, ¿no? Sí. Y me imagino que cuando la gente de Serbia aprecie toda esta vanidad que hay en la NBA, todo este figureo, toda esta parte tan superficial de los valores superficiales, le dirán, eh, eh, un momentito, no se te, por favor, no te me contagies con eso, por favor. O sea, lo mantienen con los pies en la tierra, por lo menos en la tierra serbia, de lo que se debe jugar, y por lo tanto no tiene interés alguno. Mencionabas la defensiva, Carlos, decimoquinto el año pasado, cuando estaban fuera Murray y Porter, por gran parte de la temporada, y ahora están, eh, decimo novenos. Eh, ha caído un poco este grupo, porque Porter y Murray defensivamente no son tan buenos. Eh, ¿este equipo tiene para ganar un campeonato siendo el decimoquinto o vigésimo equipo defensivo en la NBA? De nuevo, yo creo que a eso van a aspirar ellos, a subir esos cuatro escalones, quizás estar 14 o 15 en cuanto a defensiva en el medio de la tabla, pero también van a aspirar a que esa ofensiva carbure, porque, eh, se faltaban dos elementos bien importantes el año pasado, y por eso es que caía tanta responsabilidad sobre Jokic. Lo que sí han conseguido, y fíjate que te lo dije el año pasado, cuando había, eh, esta incertidumbre de por qué Facu no jugaba más, por qué lo habían echado a la banca, Facu Campasso, me refiero, que hoy día juega para el equipo de Dallas. Bueno, hubo una transición donde el equipo se dio cuenta de que había que rodear a Jokic con más tiradores, y que este equipo tenía que vivir más del área de tres puntos, porque Jokic iba a traer mucha tensión hacia adentro. ¿Qué te parece si te digo que en este momento es el equipo con el mejor porcentaje de triples de toda la NBA? O sea, esa transición la han hecho. Yo creo que a lo que ellos están apostando para ser un contendor al campeonato es a que su defensiva sea lo suficientemente buena para que no les haga daño, pero su ofensiva sea realmente imponente. Yo creo que por ese camino van. Y quizás en la mezcla de minutos repartidos, si el equipo jugador ofensivo inicial orientado a la ofensiva saca ventaja, dale descanso, metas defensivos, preserva ventaja y trata de ganar de esa manera. Lo que sí no debe haber preocupación alguna, Carlos, es el hecho de que Jokic llegue a la postemporada cansado, porque están reduciendo los minutos también. Y eso es algo que habíamos hablado ya por dos años. Uy, están quemando a Jokic, se va a cansar, no va a estar verdaderamente preparado para la postemporada, que es tan exigente y tan machacante. Por momentos lo vimos en las postemporadas, perder los estribos. Y te dabas cuenta que era un jugador que había perdido los estribos porque estaba cansado. Mental, físicamente estaba cansado. Si algo también tiene de ventaja la filosofía que tienen, es que Jokic está descansando y debe estar mucho más preparado para los playoffs. Claro, un pequeño sacrificio. Se despide de un posible tercer jugador más valioso consecutivo, que solamente ha sido logrado en tres ocasiones previas, y que estamos hablando de jugadores de primerísimo nivel que han logrado eso. Y Jokic aparentemente está más que contento, de hecho totalmente aislado a la posibilidad de no poder conseguir ese galardón. Le vale un pepino angolo o un pepino serbio a este chico. Y veremos qué pasa el resto de la temporada con estos Denver Nuggets. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ey! 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 ¡Ey!